Hola, soy Mimi Pavón y aquí con ustedes en mis tutoriales de maquillaje que tanto me habían pedido Hoy me estoy concentrando en uno que es The Daily Makeup for TV El maquillaje que siempre me hago para la televisión Así que comenzamos siempre con el rostro limpio, libre de imperfecciones ¿Por qué? Porque nos vamos a hidratar la piel Lo estoy haciendo con esto de Tarte, el Maruka Oil Me pico un poquito en manos y me lo voy a frotar por el rostro Y ahora vamos a pasar con el primer Sobre todo en esas áreas que a veces nos brillan en las fotos En las áreas brillosas que nos salen en las fotos a veces En el área T, en mi caso Básicamente esto nos ayuda a aceptar el maquillaje Ahora me voy a aplicar la base Estoy utilizando la Infallible Matte de L'Oreal en 106 Y me la voy aplicando en el rostro sin utilizar mucho producto Para que no nos veamos que estamos embalsamadas Eso nunca lo queremos Y ahora vamos a aplicarnos este concealer Utilizo el W56 o W45, no estoy segura Pero me lo voy a aplicar en esta área así triangular Y lo que es importante es difuminar Muy importante esa parte Igualmente voy a repetir estos pasos en la parte de arriba Mi párpado con ese corrector Y también me lo voy a difuminar Utilizo esta paleta de Anastasia Sobre todo voy a coger este color clarito O cualquier otra sombra que tenga clarita Concentrándome en la parte interior de mis ojos Para así darle luz Van a ver que también porque lo voy a llevar un poquito En la parte de arriba del párpado Para darle iluminación a esas áreas que queremos Voy a mezclar estos dos colores Van a ver que uno es un marrón tostado Y otro más cenizo Me encantan los colores neutrales como estos Y me lo voy a aplicar en todo el párpado Evitando llegar hasta la parte interior Porque lo que queremos es abrir el ojo Y este paso lo vamos a repetir en la parte de abajo Pegadito las pestañas con ese color Para así alargar bien el ojo Voila, eso Y ahora sí no puede faltar el line negro Jamás Eso, aquí gozando Ajá, ok Nos concentramos después Estamos pintándonos adentro del ojo En el waterline como le llaman En los dos ojitos, gente Se me pareció muy loca Y me voy a definir los labios Para que se vean un poquito más gruesos Básicamente Me pongo mi lipstick Este es de Colourpop Y color Times Square Máscara La amo Nunca puede faltar La adoro La uso hace muchísimos años Y es la voluminous Carbon Black Es el color que me encanta Varias capitas Siempre son importantes Cuando queremos tener ese efecto De unas pestañas abundantes Y ahora el polvito Bueno Lo que había de polvo ahí Que casi nunca da nada Es el traslúcido de Lala Maloura Mercier Esto es muy raro, gente Y ahora Vamos a comenzar a definir las cejas Yo hice muchas cosas Y precisamente ahora No apareció Ok, ahora apareció Y entonces comienzo Espérate Primero Vamos a peinar Las cejas Bien importante Que siempre se nos olvida Mucha gente por ahí Ahora sí Vamos a utilizar la pomada De Anastasia Y me la voy a aplicar En la parte final De mi rabito de la ceja Y en el arco de las cejas ¿Por qué? Porque el lápiz De MAC En Deep Dark Brunet Es el que voy a utilizar Para marcarme el inicio de la ceja Sobre todo en la parte de abajo Siempre vuelvo Y no te vas a recalcar Hay que difuminar Con ese cepillito Que viene con el lápiz Para algo mismo Y como quiero mantener En ese look natural Voy a coger Este dúo de sombras De Anastasia Y voy a coger El color más claro Con una brocha Para entonces Sí, ahí Maquillarme esa parte inicial De la ceja Para que así Se vea bastante natural Y no parezca Que tengan las cejas De Sharpie Bronzer Este de Too Faced Ya ven que no queda Casi nada Y me lo voy a aplicar En los pómulos Y también en la frente En la sien Para tener un look Saludable Que se vea glowy Pero fresh A la mitad Pestañas Las amamos Lo sé todo No les voy a decir Cuáles son Porque esto es un secreto Y ahora Vamos a esta parte Tan difícil Que es pegarnos Las pestañas Nos encomendamos Ay Dios mío señora A ver si es que se nota Rápido Pero no Estamos aquí Poniendo las pestañas Pensamos que estamos triunfando Y ahí La pollina se mete En el medio Pero nada Siempre seguimos tratando Intentando Todas las chicas Que lo hacen Saben que se van a identificar Está pegada Pero No No se está pegando Normal chicas Ustedes sigan intentándolo Hasta que finalmente Se puedan poner Sus dos pestañitas Y hay que celebrar esto Porque esto es bien difícil Les dije que sí Quería que celebrar Ok Pero yes Hay que celebrar Bueno y ahora Vamos a aplicar Este color de sombra oscuro Como liner Voy a utilizarlo En polvo En esta ocasión Me lo extiendo Los lados Para que se vea Un look así alargado Usamos el iluminador Que lo amo Love it Anastasia Lo vamos a poner En el arco del ojo Justamente debajo Y también Vamos a coger Un poco este color Que es como el brillo doradito En la parte interior De nuestro ojito O sea En el inner corner Para que así le ve Iluminación A nuestra mirada Y obviamente No puede faltar Un poco de Profundidad En los ojos Así que ponemos Un color marrón Un poco más oscurito Para entonces Difuminar las sombras Y no puede faltar Esto sí Un blush de 3 dólares De Wet n Wild Usadito Y lo marcamos Siempre sonriendo Para que sepan Dónde se lo tienen que aplicar Y este es El look final Chequealo ¡Suscríbete al canal!